hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal bueno hoy día este vamos a hacer el vídeo de bueno maquillaje como maquillaje delineado con un hilo así que antes de que vean el tutorial les voy quiero mandar saludos algunas chicas que me comentaron en el vídeo anterior en el vídeo de maquillaje de noche con este el maquillaje este dos en uno así que eso fueron para chicas que me comentaron así que yo voy a sacar este comentarios de ahí ok ignoren mi cuello rojo se me puso rojo este quiero mandar saludos a parase leto así está se leto es una chica este para ashley y para ashley ashley giselle para mosha león para jessica beltrán para claudia flores también para ver a ver para iray bernal para angie rocker para maria barcenas para annais gas para para ere bernal para y para para salvia sana me sana misa cura para lilly azar o para ver en berenice lópez alain biches para mayra estrella Para Dana RDZ Para Eva Castillo Y para Sara García Son más de 10 Que he estado poniendo Pero bueno, si es que saco más de 10 Mejor todavía Así que bueno, por mi fuera yo les podría decir Todos los comentarios Pero a veces son muchos saludos En un solo ratito que voy a estar diciendo Así que bueno chicas, espero que les guste No se olviden de que aquí yo voy a estar comentando Pues creo que va a ser mi primer comentario Ahí abajo pueden dejar ustedes Les quieran saludos Y ahí los voy a estar anotando Para el próximo video Así que si te gustó o si te interesa ver este video Chicas, pueden Chismosear el próximo capítulo Así que nos vemos Hasta la próxima Yo en mi caso Voy a estar utilizando este delineador Que es de Kate Es un delineador líquido Que no seca tan así en instante Entonces esto sí me va a ayudar Para poder A ver si es que funciona el delineador Así que ¿Vieron que ataque? Se me pone rojo Oh por Dios Se me pone rojo el cuello Bueno Este Vamos a poner De este Ok, vamos a agarrar Vamos a mojar bien El palito este El hilo Perdón Y vamos a ver Si es que Funciona en realidad Bueno Bueno ya tenemos Ahora sí Pintadito Ahora vamos a hacer la prueba Que es que en realidad Funciona Entonces para eso Voy a acercar un poquito más La cámara Para que ustedes puedan Este Ver mejor Aunque yo estoy con Poquitita base Nada más hoy día No tengo mucho maquillaje Así que Ok Vamos a comenzar Con esto Entonces para esto Voy a agarrar De esta manera Y vamos Voy a agarrarlo Si salió Quedó muy bien Ahora lo único Que hacen acá Es rellenar Nada más Ok Rellenamos Si quedó bien Para hacerlo Con hilo Creo que no quedó Tan mal Que queríamos Vieron Está bien Intentar El otro lado Como que ahí se quedó Un poco grande Quedó un poco grande Quedó un poquito grande Pero bueno La cosa es que Si sale No solamente Es cuestión De De que uno Practique Pero No quedó tan mal Vamos a esperar Que seque aquí Y luego Simplemente Le voy a pasar Una toallita Ok Este es de un espacio Vamos a agarrar Un hisopo Y vamos a retocar Este Pero bueno Bueno chicas Yo He tenido que retocar Este Este no Solamente Lo único que hice Fue Rellenar Nada más El vacío Y el limpio De esta partecita Que justo No había secado No había secado Rápido Y bueno Yo cerré muy rápido Mis ojitos Y por eso que Pinto Acá arriba Pero ya lo limpie Y bueno Este No sé Ha quedado bien Solamente que Porque hay delineados Tipo así Que Solamente que De la mitad Va Para allá Para afuera Y simplemente Te pones la pestaña Y queda ahí Pero bueno En este caso Yo he tenido que retocar Un poco El de acá Y bueno Pues limpiar Esta zona de acá Porque se me salió Como Ya aparecía La El cuarronito De Pikachu Que estaba medio largo Y bueno chicas Así ha sido Como me queda El delineado Como vieron No lo he vuelto A retocar más Simplemente lo he dejado Así como Me Lo Lo vieron en altitos Solamente como les digo Retoqué el de acá Pero ha quedado bien Creo que Es una manera también De que nos puede ayudar Simplemente Creo yo Que hay que Practicarlo Nada más Pero de ahí De lo demás Si ha salido bien Así que Creo que está muy bien Este truquito Que lo inventó Pero la verdad que sí Si está muy bien esto La verdad que sí Me pareció interesante Y la verdad que sí Funciona Así que le pongo Un dedito arriba Y bueno Espero que ustedes También lo practiquen Y también A ver si es que Se animan a hacerlo Porque la verdad Yo creo que sí Vale la pena Este video Bueno Creo yo Creo yo Así que bueno Chicas Espero que a ustedes Les haya gustado Y bueno Les haya sacado de dudas Porque la verdad Sí me ha gustado Y me ha sorprendido Porque no pensé Que con un hilo Podía Este Bueno Dejar un delineado Al menos Un delineado Así que Que destaque Tipo Pikachu Pero bueno A mí me gustó Así que bueno Chicas Si les gustó Bueno Me pueden darle Un dedito arriba Y no te olvides De suscribirte Al canal Que por aquí está Y también abajo Puedes ver también Mi otro canal Que aquí te dejo El link Aquí abajo Y abajo También puedes dejar Tus comentarios Así que Nos vemos chicas Bye bye Chau